Bienvenidos a ACSD Spotlight. Yo soy Keanu Almaguer y ahora estoy con Cristina Castañeda. ¿Cuándo es la conferencia, el día y el lugar? Nuestra conferencia anal de distrito se llevará a cabo en noviembre 10 y estaremos comenzando de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí somos muy privilegiados de poder usar el colegio de nuestra ciudad, CSTC, es el lugar donde va a ser. ¿Cuál es el propósito de la conferencia? Nuestro propósito es alcanzar con todos los padres o los que nos están viendo a través de este medio, de darles la información de todo lo que podemos obtener o conocer para bien de nuestros hijos. Tocante a carreras de colegio, tocante a diferentes nuevas información que está teniendo nuestro distrito, tenerlos bien informados de todo lo que estamos progresando en nuestro distrito. Dime sobre los presentadores. Bueno, nuestros presentadores es muy amplio. Tenemos como 23 temas con diferentes presentadores y cada presentador se especializa en su tema. Son personas que son preparados en cada tema. Tenemos por ejemplo, yo soy una consejera, ¿en qué le puedo ayudar? Tenemos la oportunidad de invitar, ¿verdad? Personas que participan en nuestro distrito y van a estar dando información. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué papel desempeña una consejera dentro de la escuela? Y así para que los padres puedan saber cómo pueden ellos obtener ese beneficio de que cada escuela tenga una consejera. También tenemos acerca del bullying, tenemos un tema que es muy fuerte ahorita. Estamos viendo a través de todos los medios que cómo está fuerte este tema de niños aprovechados, ¿verdad? En las escuelas a través de los medios comunicativos usando no solamente cosas verbales a través de teléfonos, del internet, sino también físicos. Entonces es un tema que está afectando mucho y queremos nosotros informar en todo lo que puedan a todos nuestros padres, ¿verdad? Para que también puedan beneficiarse pues también los jóvenes o las personas que están sufriendo de este tema. También vamos a tener viviendo una vida saludable. También vamos a tener este tema muy amplio en diferentes áreas de información de la salud. Ahorita estamos ya viendo muchas, muchas enfermedades que no miraban los años para atrás. Y pues vamos a tener este tema también que yo pienso que es también de mucha importancia. También les estaremos teniendo un presentador tocante de ayuda financiera, ¿verdad? De para todos los colegios, de cómo manejar nuestra economía. Sabemos que también tenemos una crisis también fuerte tocante a la economía. Y pues los padres nos preocupamos y la escuela también este piensa en esto. Y también queremos informarles de que hay muchas maneras, muchos medios para que nuestros estudiantes puedan este guiarse por allí. Y tener, no tener una traba, tener la información y poder seguir ellos este su carrera hasta el final. Vamos a tener variedad, tenemos una manualidad. Otro tema también una, bueno es una manualidad, es una decoración que se va a hacer en ese día también. Y pues los padres, siempre hemos visto que tiene mucho interés los padres también en esto, ¿verdad? Porque ellos este, vemos a través de los pasillos en el intercambio de las sesiones. Cómo ellos este, comparten, mira cómo lo hice, mira cómo lo decoré. Entonces pues, va a estar muy, muy, muy extensa nuestra conferencia. Va a agarrar diferentes temas de muchos, muy importantes para todos. ¿Quién es el orador principal? A nuestro presentador en esta conferencia va a ser el juez de paz, el señor Eloy Cano Jr. Él es el que va a ser nuestro orador principal. Y pues estamos esperando este, una gran respuesta de todas las personas que nos están viendo a participar en nuestra conferencia. Y pues desde ahorita le damos gracias al señor Eloy Cano Jr., ¿verdad? Juez de paz, que va a estar con nosotros. Él va a ser el orador principal. ¿Cuánto es, cuánto es el costo para asistir a este evento? El costo es muy mínimo. Tenemos un costo de dos dólares, el cual incluye desayuno continental en la mañana. Para todo aquel que se presente y le guste madrugar, pues va a participar en nuestro desayuno continental. Después de eso pasaremos a tener este, un lonche a mediodía, ¿verdad? Yo le digo que es un banquete porque se decora muy hermoso el salón donde vamos a tener esta comida. Y pues es una deliciosa comida que vamos a estar dando para todo el que participe. Por el mínimo de dos dólares los locales y los distritos fuera de Hallinche, pues tenemos este 15 dólares. Y todo va incluido. También tenemos una bolsa, ¿verdad? Una bolsa con nuestro distrito, nuestro logo de nuestro distrito, ¿verdad? En nuestro programa Parental Envolumen. Y ahí pues tienen la oportunidad de ellos llevar un libro, llevar una pluma. Y ellos pueden ir mirando qué idioma les gustaría escuchar esa sesión. Este, a qué hora lo van a presentar bilingüe, español o solamente en inglés. O sea que estamos abiertos en todo, en todas las maneras para que nadie falte a esta conferencia. Ya que es una de nuestra presentación también que se va a implementar ya que tenemos que conocer los dos idiomas. Y pues es muy importante, ¿verdad? Porque luego dicen que el que habla dos idiomas, pues le pagan más y vale más. ¿Van a tener entretenimiento? Vamos a tener entretenimiento. Así como no, vamos a tener la banda de la Escuela Mirosco Gutiérrez. Ella va a estar acompañándonos en el lapso del banquete que mencionaba anteriormente. Ellos van a estar ahí con nosotros. Y pues muchísimas gracias por la disposición también para ellos, ¿verdad? De que van a estar ese día con nosotros. ¿Alguna otra cosa que quisiera decir? Sí, como no. Solamente quería recalcarles, ¿verdad? La fecha es noviembre 10. Comenzamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se divide en dos partes. Y en la primer parte tenemos la oportunidad de participar en cuatro sesiones de duración de 45 minutos, teniendo una rotación. Y donde usted va a elegir, como mencioné anteriormente, el idioma y el tema que quiere escuchar. Enseguida de eso pasaremos al gimnasio del colegio que está preparado para un banquete. Y ahí tendremos la comida. Y, pues, les estamos invitando a que no pierdan esta oportunidad porque, pues, es por lo mínimo y, ¿verdad? Y queremos que participen porque hay mucha, mucha información en esta conferencia que tenemos. Y, pues, muchas gracias, ¿verdad? Al distrito, al señor Steve Flores, que nos permite también cada año tener esta conferencia. Al GSTC, que nos da la oportunidad de usar ese plantel ahí también. Y, pues, a cada uno de los padres que nos están viendo, voluntarios, y a nuestro comité, también, ¿verdad?, que nos ayuda a organizar y a preparar esta conferencia. También les queremos agradecer a través de este medio que son muy importantes para nosotros ellos, ¿verdad?, porque ellos también nos ayudan a organizar, a opinar, a mencionarnos este presentadores o temas que les interesan como padres, no para bien solamente de ellos, sino para toda la familia y también vamos más allá a la comunidad. Los esperamos a todos, noviembre 10, de 8 a 3 de la tarde, en el Colegio TSTC. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí al programa. No se les olvide el sábado, noviembre 10, asistir a la conferencia en el TSTC. Gracias. Gracias.